¿Qué tal amigos de Telemundo Nebraska? Les saluda nuevamente Gaby Moreno. En este viernes ya fin de semana se acercan nuevamente las lluvias, principalmente al oeste de Nebraska. Y para lo que resta, cielos mayormente despejados. Además, las mínimas para esta noche de viernes en carne esperamos los 59, Gran Island los 60, Norfo los 53, Uciris 54, Omaha 64, en el Capitolio los 62 y del lado este cerca de los 53. Las máximas para el día de mañana sábado en carne esperamos los 79, Gran Island los 80, Norfo los 81, Uciris los 80, Omaha 82, en el Capitolio los 80 y del lado este cerca de los 88. Para el día domingo tendremos una máxima cerca de los 85, la baja descenderá en los 62, un día nublado para el lunes, parcialmente soleado, máxima de 79, mínima de 59 para el martes. No se confíe porque regresan las lluvias dispersas, máxima de 75, mínima de 54.